El defensa mexicano César Montes ya se encuentra en España para integrarse al español de Barcelona de cara a lo que resta de la temporada 2022-2023. El futbolista descartó estar nervioso de mostrar su calidad futbolística en la liga. Es parte de la negociación de poder cumplir este objetivo para mí y vale la pena todo el sacrificio que ahora estoy aquí y lo que venga por delante seguro será ilusionante para mí. La verdad fue mi compañero bastante tiempo, charlé con él, me recomendó bastantes cosas, me habló muy bonito del club, club con bastante historia, con mucha afición, una gran afición, un gran equipo y la verdad que tengo bastante conocimiento gracias a él y le agradezco. Miedo no, la verdad que lo encargo con mucha ilusión, miedo no, es jugar al fútbol al final de cuentas y es lo que se hace desde pequeño. La verdad que vengo a competir obviamente por un puesto, primeramente conocer a mis demás compañeros y bueno ya veremos la ilusión del técnico hacia mi persona.